buenos días acá tengo una de las últimas entregas del año 2014 de una mariposa muy común en el año 2013 puede fotografiar esta mariposa de cerca por primera vez porque es muy posible que la mariposa haya sido atacada por una araña y estaba fija en una flor y acá estoy mostrando el gran despliegue y jugueteo de algunas mariposas heliconias cebra que como he dicho son muy abundantes acá en nuestro sector gracias por acompañarnos durante todo el año 2014 esperamos seguir encontrando nuevas sorpresas acá en el entorno de chin out la municipio del departamento de guatemala en el norte de la ciudad de guatemala